por favor de los aplausos por la Vanessa y bueno estamos grabando ahorita si quieren verse sus videos mejor dicho que se vengan a cantar les vamos a preguntar por su este consentimiento para ser grabados les vamos a poner en Youtube pueden ir a Youtube para acá en Chicago para acá en Chicago y después buscarse por su nombre todavía no hemos grabado nadie hoy porque acabaron de apagarles de traer la cámara pero antes les vamos a preguntar por su consentimiento estamos haciendo esto todos los sábados desde las 6 de la tarde hasta la medianoche aquí en Majares en la Ashland y la Sir Mac hola que nos sigan apoyando estamos grabando esto y todo eso vamos a llamar a Sigi a continuación vamos a preguntar a Sigi quieres que te grabemos o que ah ok